¡Aplausos! ¡Aplausos! El que suena mi violín y se lo estaré mostrando Yo solo mi madre se lo está demostrado Vienes con la mi violín y te lo está demostrando Un buen pro voy a decir, yo sé que estaré escuchando Con el diómalo Solís, el que estuvo amenizado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!